Caja marquina de ojos azules, por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Marmicitay, Ancasñawi, Iñaki Kuktika, Yuyainipas, Chinca Guadmi, String Karma Música Caja marquina, ojos claritos, yo de ti me he enamorado Música